Cruz Roja mantuvo una vigilancia especial en esta Semana Santa. El administrador de la Benemérita Institución nos explica que no tuvieron que atender ningún accidente de gravedad ni tampoco ninguna muerte en carretera para esta Semana Santa. Mientras tanto, los bomberos de Pérez Celedón se mantuvieron alertas también en esta época y según nos explican, no tuvieron que salir de emergencia por algún incendio o accidente mayor. Bueno, dichosamente no hubo incidentes relevantes, una alta tasa de incendios en vegetaciones, charrales, algunos accidentes de tránsito, pero todos incidentes menores, gracias a Dios no tuvimos nada que sea muy relevante ni pérdidas lamentables. Gracias a Dios en Pérez Celedón por lo menos no hubo ningún reporte de alguna persona fallecida por alguna causa de accidente de tránsito o inmersión. A nivel de Pérez Celedón no tuvimos, sí atendimos 15 accidentes de tránsito, trasladamos 5 personas en condición delicada al hospital, pero no se reportó a ningún fallecido, por lo menos en el cantón de Pérez Celedón. Los operativos de vigilancia de las carreteras y las zonas de playa fueron efectivos para mantener la seguridad del ciudadano. Durante la Semana Mayor, la Cruz Roja atendió algunos accidentes en carretera y trasladó a algunas personas al hospital, pero ningún caso de gravedad en la zona. En general, y gracias al trabajo de ambas instituciones y las precauciones de los ciudadanos, esta Semana Santa fue bastante tranquila. ¡Gracias!